Hola que tal amigos, bienvenidos a The Bond, este va a ser el primer video de una serie de videos tipo podcast, donde yo voy a estar narrando algunas anécdotas que me han pasado en todo esto de mi vida laboral, en la escuela, etc, etc, con esto yo quiero ayudarles a ustedes algunas cosas que por lo poquito que le pude aportar a alguno de ustedes en alguna situación en las que estén ahorita o no sé, contándoles algunas de las cosas que me han pasado. De las historias o de las experiencias que yo he tenido en el desarrollo de software, quisiera, quería más bien abrir este tipo de contenido con un tema en específico que era el de las calificaciones ayudan a conseguir un buen empleo, pero quiero abrirlo mejor este primer video contando algo de mi historia, de lo que he pasado, de las escuelas, bueno de la escuela en la que he estado, de los trabajos que he tenido, etc, etc. Y pues nada, para comenzar, pues yo soy Eduardo Mataluna, tengo 27 años, soy de México, al norte del país y pues actualmente tengo aproximadamente como unos 5 años en el mundo de desarrollo. Ya con, bueno, bueno, tengo un poco más, pero desarrollando para empresas, para personas y tengo alrededor de 5 años. Cuando yo iba a entrar a la universidad, bueno, pues como mi familia, pues si es que se va un poco el dinero, era un poquito difícil yo tener la carrera. De hecho, hasta ahorita, hasta este momento, soy el único de mi familia que ha logrado tener una carrera. Por lo mismo de lo que es complicado, ¿no? La economía que fue complicado tener la posibilidad para alguno de mis hermanos tener este tipo de oportunidad, por así decirlo. Entonces, cuando yo entré a la universidad, pues sí lo vi como una gran oportunidad, ¿sí? Bueno, pues todo empezó en la preparatoria. Ya cuando estaban haciendo los exámenes de ingreso para las universidades, pues yo recuerdo muy bien que yo estaba apurado. Y de hecho, ya estaba un poquito con el pensamiento que no iba a seguir estudiando. De hecho, ya estaba pensando en irme a trabajar un tiempo y luego estudiar, porque pues sí se me hacía bastante tiempo, bastante difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, yo quería estudiar en ese tiempo microbiología, quería estudiar una ingeniería en microbiología. Pero, pues se presentó una oportunidad en alguna universidad donde presentaron un examen de admisión bastante barato, porque para aquellos entonces, pues sí eran bastante caritos los exámenes de admisión. Entonces, esta escuela presentó un examen de admisión en el cual yo lo vi y dije, ah, es bastante barato. Digo, no manches, ¿qué está pasando, no? Entonces, ya cuando les conté a mis papás, pues ellos me apoyaron en todo. Me dijeron, no, pues sabes qué, pues tú vas a seguir estudiando. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero pues tú sigues estudiando. Ya ingresando a la carrera, pues a los primeros días, pues llegó un profesor, creo que era el director de la carrera. Llegó y nos mencionó que, pues les echáramos muchas ganas, que la carrera sí era un poco complicada y que, pues no la mayoría sale de la carrera, ¿verdad? Entonces, pues viendo los números que salían de las personas, nos comentaba que salían 12, después supe que sí era cierto esto, que salían 12 alumnos de 50. Entonces, a mí me causó mucho, me dio mucho miedo, o sea, perder esa oportunidad de arriesgar lo que mis papás me estaban dando. Entonces, yo fui a hablar con el director de carrera y le mencioné que yo tenía bastante miedo, que estaba un poco nervioso de si seguir en esa carrera, porque pues mis papás estaban apostando todo, ¿no? Y pues yo con miedo de perderlo, pues sí le comenté eso. Ya habló conmigo, me dijo que no me preocupara, que yo le echara muchas ganas y que, pues ya veíamos sobre la marcha. Pues ya estando ahí en la carrera, pues este tipo de cosas fue la que me motivó a yo seguir adelante, a echarle todas las ganas a la escuela de estar haciendo mis trabajos en tiempo. Y si había cosas que yo no entendía, porque había muchas cosas, muchas materias que yo no entendía o que se me dificultaba mucho aprender. Yo me quedaba hasta tarde, en la madrugada, tratando de aprender este tipo de cosas, pues era mucho el esfuerzo que habían hecho mis papás para poder meterme a una carrera, ¿no? Tenía la oportunidad que a lo mejor mis hermanos no tuvieron. Entonces, pues sí, recuerdo mucho una materia de matemáticas discretas, así se llamaba, donde nos enseñaban permutaciones. Entonces, entonces, esta materia siempre se me dificultó mucho, lo de las permutaciones y combinaciones siempre fue una espinita, una piedrita en mi zapato para mí. Siempre me mortificó mucho estos temas. Entonces, yo recuerdo que me quedaba como hasta las 4 de la mañana estudiando estas materias, porque realmente a mí se me dificultaba bastante. Entonces, pues sí, ya conforme iba pasando la escuela, pues cada vez se me iba haciendo un poquito más fácil seguir el ritmo, las materias, etcétera, etcétera. Que no se me daban fácil, la verdad, algunas cosas, pero pues siempre el empeño lo tuve y las ganas de seguir mi motivación, ¿no? De que mi familia estaba detrás de todo esto, pues siempre estuvo ahí firme, siempre estuvo firme esto, ¿no? Para las personas que están estudiando, pues yo les recomiendo que sigan estudiando, que la escuela realmente es algo que le da las bases a uno. Es decir, es bastante complicado empezar por algo que no sabes por dónde, entonces la escuela hace esto, ¿no? Te da las bases de la programación. Bueno, en mi caso, si estás estudiando otra cosa, pues te da la base de lo que estás estudiando, ¿no? En mi caso, pues a mí lo de software me dio las bases. Pues ya dentro de la escuela, a mí me gustó mucho porque había ciertos periodos de tiempo donde los profesores nos hacían tener prácticas con algunas empresas ya estables. Entonces, pues esto me ayudó mucho porque pues de ahí agarré algunos clientes y empecé a programar ya con empresas. Entonces, cuando nos daban estos tiempos que eran estances de estadías, pues nos firmaban un papelito, nos mandaban con un papelito los de la escuela que decía no les pague. Y eso lo tenía que firmar el dueño de la empresa o a la empresa que íbamos. Básicamente le estaban diciendo que no nos pagaran a los de las empresas. Y esto se me hacía algo chistoso porque pues, pues sí, ¿no? O sea, no les pagues. Pues tranquilo, viejo, no estamos pidiendo que nos paguen. Nada más que nos liberen los periodos de estancias. Pues sí, esto fue una de las grandes cosas que yo adquirí en la escuela que a mí me gustó mucho que ya te involucraban en un ámbito laboral más real, ¿no? O sea, ya era real todo lo que estabas haciendo. Estabas haciendo un programa, bueno, ya era para una empresa y lo iban a usar. Estabas haciendo tal cosa, pues ya era algo que iba a ser útil para la empresa, ¿no? Y pues bueno, ya cuando salí de la universidad, la mayoría de las personas que estaban conmigo pues consiguieron empleos casi de inmediato. Algunos se fueron para Guadalajara, a la empresa de IBM, a trabajar ahí. Y pues consiguieron trabajo relativamente rápido, ¿sí? O sea, se tardan como un mes más o menos en conseguir empleo. Yo para estas fechas, pues yo enviaba currículums. A pesar de que pues ya había trabajado con algunas empresas, algunas personas, algunos clientes. Entonces, pues yo no obtuve ninguna respuesta de todas las partes donde yo envié los currículums, ¿no? Entonces, pues yo estaba como que muy nefastiado porque pues tenía que tener dinero, ¿no? O sea, ya tenía que estar generando algo. Ya me sentía yo con la presión de estar generando algo, de estar haciendo algo. Entonces, para esos entonces, pues a mí se me hizo muy fácil adquirir otro trabajo que pues no era nada que ver con lo que yo había estudiado. Ingresé a una maquiladora donde entré como operador para nada que ver con lo de programación, informática, etc. Nada que ver. Yo lo que hacía era encintar arneses. Y pues en ese trabajo, la verdad, fue como un amor-odio que le tuve yo porque conocías los dos extremos de las personas que puede haber. O sea, o había personas muy, muy, muy buenas o había personas muy, muy, muy malas que todo el día te estaban diciendo cosas, que te estaban mortificando, que te estaban diciendo, ¿no? Entonces, te encuentras en ese tipo de lugares, ese tipo de dos, esos dos extremos, ¿no? De personas o muy, muy buenas o muy, 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 muy malas. Entonces, cuando yo estaba trabajando ahí, duré aproximadamente seis o siete meses trabajando en esta maquiladora. Que realmente a mí, si me lo preguntan, jamás volvería a entrar en un lugar de estos. Es bastante complicado. Yo cuando salía de trabajar, recuerdo que esos días quería estudiar, seguir estudiando, saliendo de trabajar. Y no, la verdad, no podía. Era bastante pesado el salir de ahí ya para seguir haciendo otra cosa. Pues sí, era, era bastante pesado. Entonces, nunca, nunca, nunca volvería a entrar ahí. Obviamente, pues si se amerita, pues sí entraría. Pero si fuera por mí, no, no volvería. Entonces, bueno, pasó un día de cuando yo, cuando yo necesitaba ir por mis papeles a la universidad. Y pues seguía trabajando aquí, pues pedía un día libre, ¿no? Entonces, ya cuando fui con un profesor, me estuvo platicando que alguno de sus amigos tenía una casa de desarrollo. Entonces, me pidió que si, bueno, más bien me dijo, me preguntó que si quería que él enviara mi currículum ahí. Yo le dije, no, pues sí, seguro, envíalo. Entonces, ya se lo mandé a mi profesor, que yo me llevaba muy bien con él. Bueno, de hecho, todavía nos hablamos. Entonces, le mandé mi currículum y él se lo mandó a su amigo, el que tenía la casa de desarrollo. Ya después, como más o menos a la semana, me hablaron, me dijeron, oye, mira, no sé si te habían comentado, me mandaron tu currículum, que bien es recomendado, por uno de tus profesores, ¿qué dices? No, hay una vacante disponible. No, sí, seguro, le dije, ¿qué procede? ¿qué es lo que sigue? Ya me dice, mira, pues vamos a hacerte unas pruebas la semana que viene. Ven para que tengamos una entrevista, etcétera, etcétera. Ok, ya fui, pero antes de esto, cuando me llamó esta persona, yo renuncié, renuncié al trabajo que tenía dentro de la maquiladora, totalmente, dije, no, cámara, ya si me ocupan bien, si no, pues también, entonces ya, adiós. Entonces, pues me fui. A la semana después de cuando me pidieron la entrevista, las pruebas, etcétera, etcétera, pues ya fui. Me dijeron que todo está bien y ya empecé a trabajar en mi primer empleo, ¿sí? Pues antes ya había trabajado en algunas otras cosas de freelancer, pero pues aquí ya había firmado un contrato de donde, pues sí, con la empresa, ¿no? Entonces fue en esta empresa en la que yo tuve mi primer contacto laboral, mi primer, mis primeras cosas más formales laboralmente, por así decirlo, y fue donde me abrí un poquito más el panorama con ciertas personas que entraron ahí a trabajar. Entró una persona que ahora es uno de mis amigos, que era un programador, pero este programador era bastante singular, y es donde te das cuenta de muchas cosas, porque este programador no estaba titulado de ninguna escuela. No digo que no tenía conocimientos porque el, el, mi amigo tenía bastantes conocimientos, estaba bien, bien, bien tocho en conocimientos, ¿no? O sea, sí sabía muchas cosas. Entonces, lo que le valió a él era la experiencia que tenían algunos otros trabajos, más aparte los repositorios que él subía en, en GitHub, más otra, otra cosa que él tenía era que conocía personas a las que él ayudó a, a desarrollar, aprender a programar, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas, este historial que traían era bastante, bastante bueno. Entonces, pues si era un poquito, estaba muy, 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 muy bueno su historial. Y, y era lo que, lo que más le valía a él, ¿no? Y te das cuenta que, por ejemplo, para entrar a alguna, alguna empresa como programador o como desarrollador, no necesariamente un, un título, no es necesario, sí, para entrar a, a, a este mundo del desarrollo, en un mundo laboral de, de programador. Entonces, no es tan necesario tener un título, sí, eh, porque de hecho, inclusive él tenía un puesto más, más arriba que yo, sí. Después entró al, a la mismo departamento donde yo estaba, que era en desarrollo de aplicaciones móviles, y, pues, lo pusieron como jefe de ese departamento. Entonces, pues, él sí tenía bastante, bastante más experiencia que, que, que yo, pues, sí, o sea, él había programado, creo que desde los 12 años empezó a programar, y, pues, yo, pues, yo, aunque ya tenía tempecillo, pues, no, no tenía su mismo historial, sí. Entonces, bueno, pues, pasé aproximadamente tres años y medio en esa empresa. Desafortunadamente, el año pasado, por las cuestiones de, de, de salud, la salud que hubo, de lo de, del, eh, coronavirus, eh, de todo esto, pues, hubo un corte de presupuesto, y, pues, eh, entre estos cortes, pues, eh, me, me, me dieron de baja mi contrato, ya no sé, renovó nuevamente mi, mi contrato, ¿sí? Entonces, pues, el año, el año pasado terminé mi contrato laboral con esta empresa. Pero, eh, más que nada verlo como algo malo, pues, lo vi como la oportunidad de, de hacer otras cosas, ¿no? Cuando salí de ahí, eh, vi muchas oportunidades que hay en el desarrollo. Yo siempre quise aprender algunas herramientas nuevas y, por ejemplo, cuando me dijeron eso, pues, vi la oportunidad de aprender otras cosas, como, por ejemplo, el ReactiveX, que fue una remanta que, después de salir de ahí, pues, tomé mucho y, pues, sí, le agarré mucho, mucho cariño y me gustó bastante. Eh, pues, he estado trabajando actualmente con, con trabajos de freelancer, con algunos proyectos que me llegan, de algunas páginas, este, que, que busco trabajos y, pues, actualmente en estos días he estado haciendo algunas pruebas para algunas empresas donde, pues, me interesaron más que nada. Eh, si eso es a, si es un consejo que les puedo dar, siempre busquen empleo a donde les, en una empresa que les interese, no necesariamente por el, el, el dinero que les pudiesen ofrecer, que les pudiesen, pudiesen dar, sino lo que hacen ahí, a lo que se dedican, eh, investiguen muy bien las empresas a las que quieren entrar. Y, pues, en ese momento, bueno, en estos momentos es donde, donde estoy ahorita. Eh, me dedico a algunas cosas como dar consultorías para aplicaciones en Reck Native, eh, también me dedico a algunos proyectos de freelancer y, pues, estoy consiguiendo ahorita algún empleo formal donde ya firmo un contrato, etcétera, etcétera. ¿Sí? En algunas empresas que me, que me llamaron la atención. ¿Sí? Y, pues, sí, en este primer video, en este primer podcast, si yo les quisiera dar un consejo, es que si están en la escuela, pues, le echen muchas ganas, que sigan estudiando, que, que agarren motivación de, de lo que más tengan y que sigan en, en, en la escuela, ¿no? Que saquen, eh, todo lo, lo posible de ahí. Que, que la escuela es, es un recurso bastante bueno, donde les puede dar las bases de, de muchas cosas. Y, si ustedes quieren dedicarse, eh, otro consejo. Si ustedes quieren dedicarse al desarrollo de software, pero, eh, no, no, no cuentan con lo necesario para entrar a una escuela o algo así por el estilo, ustedes pueden, tienen el internet que es la, la herramienta más grande del mundo eh, con las que ustedes pueden aprender más, ¿sí? Si les soy sincero, eh, en la escuela yo aprendí las bases, eso no hay duda, eh, creo que si los hubiera aprendido por otro lado hubiera sido más complicado, pero, eh, sinceramente el internet dio ese empujón más, sobre muchas más cosas, ¿no? que, 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 que puedes investigar, que puedes ver. Eh, recuerden que, pues, para tener un empleo en desarrollo en software para algunas empresas, para la mayoría de las empresas no es necesario un, un título como ingeniero eh, así que, pues, siganle echando ganas eh, sigan estudiando, sigan aprendiendo eh, el internet es, es un mar infinito donde puedes agarrar conocimiento de, de muchas partes, ¿sí? lean las documentaciones de las herramientas que más les gustan lean post, eh, lean muchas cosas y, pues, eso es mi recomendación que sigan estudiando, que se genere un portafolio un historial bueno de ustedes como desarrolladores y, pues, que sigan adelante más que nada, ¿sí? y, pues, nada, esos son mis consejos en este primer, eh, podcast espero que les hayan servido de algo y espero que les siga serviendo este tipo de experiencias que los voy a seguir narrando, así, de esta forma y, pues, nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima y, pues, nada, espero que les siga servido de algo Gracias por ver el video.